La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Hola, muy buenos días con los cambios en la ley de amnistía a los que obligó Junts. El gobierno cree que ha respondido a la pregunta que, ya fuera por la amnistía o ya fuera por el caso Coldo, más se le estaba atragantando. La pregunta de él, ¿y ahora qué? ¿Cómo iba a seguir la legislatura pese a la debilidad parlamentaria y la presión del Partido Popular? El gobierno sacó adelante la amnistía, aunque Puigdemont ya le ha advertido de que no puede dar por hecho su apoyo a los presupuestos. De hecho, Puigdemont insiste en que quiere un referéndum de autodeterminación. Le preguntaremos esta mañana a Félix Bolaños qué garantías tiene de verdad de que con la amnistía habrá también presupuestos y pueda continuar una legislatura que parece que lleve mucho tiempo, pero que en realidad apenas acaba de empezar. Hay varias preguntas esta mañana, de hecho, para el ministro de Justicia. Por ejemplo, si le consta cuál es la reacción que ha tenido el Supremo que decidió abrir, recordarán una causa de manera unánime por terrorismo a Puigdemont, días antes de que la ley de amnistía suprimiese la referencia al Código Penal Español para referirse, en cambio, a la normativa europea. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. De momento, el entusiasmo en el Ejecutivo por la etapa que culminaron ayer se expresaba en estas frases del ministro que estaba eufórico. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia. Va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. Nos llena de orgullo a los socialistas que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano. Quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias, gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Guillermo, el mapa político que tiene el gobierno por delante, que sigue atravesado por el caso Coldo, ¿qué ha cambiado desde ayer? Pues la ley de amnistía era la condición que Junts había puesto para permitir que la legislatura echara a andar, y aunque aún quedan semanas de trámite y la última palabra sobre su aplicación la tienen los jueces, el acuerdo permite al gobierno trasladar un mensaje de estabilidad y continuidad después de unos primeros 100 días de mandato convulsos. A la imagen de debilidad parlamentaria que se trasladó con la votación de los primeros decretos, o al resultado de las elecciones gallegas se suma el caso Coldo, un capítulo que dan por hecho está lejos de acabar. Aún así, los socialistas creen que lo ocurrido ayer permite pasar de pantalla y despejar el camino hacia los presupuestos. En la Moncloa dan por hecho que habrá cuentas, pero también que se enfrentan a otra negociación dura y en la que Junts de nuevo cobrará caro su apoyo y que otra vez no confirmará su apoyo hasta el final. Las conversaciones con los grupos están avanzadas, dicen fuentes de Hacienda, que llevan semanas trabajando con ellos. La opinión que comparten entre los partidos del gobierno y sus aliados parlamentarios es que la amnistía quita el freno de mano a la legislatura, pero que los presupuestos son la prueba para comprobar a qué velocidad puede echar a andar. Guille, gracias. Hasta luego. Otra de las preguntas que le vamos a hacer en media hora al ministro Bolaños es si el gobierno da por buenos los plazos de Junts, que dice que Puigdemont podrá estar de vuelta en España este verano, pero eso no está tan claro, Pedro Jiménez. Junts pone fecha al regreso de Puigdemont porque el trámite de la ley en las Cortes está previsto que concluya en mayo y la ley del perdón establece su tramitación preferente y urgente en dos meses, es decir, hasta el próximo mes de julio. Sin embargo, hay una máxima que siempre se cumple, los tiempos de la política no son los tiempos de la justicia. El Supremo puede elevar una cuestión de inconstitucionalidad y aunque la ley prevé que los recursos no suspendan su aplicación, el Tribunal Constitucional puede decidir lo contrario y paralizar la ley hasta que responda. El resultado puede ser idéntico si la cuestión se eleva a la justicia europea. Además, fuentes del Supremo recuerdan que hay otra posibilidad, que no haya dudas respecto a la aplicación de la ley, pero que no se interprete tal y como esperan sus autores. Ya pasó con la reforma del delito de malversación en el Código Penal para que se pudieran beneficiar de ella los condenados por el procés, precisamente. El alto tribunal defendió el delito de malversación agravada porque dijo se destinaron fondos públicos para cometer un delito. El rechazo del Partido Popular lo expresó en el Congreso Cuca Gamarra durante la Comisión de Justicia. Estamos ante una transacción corrupta. Y es una transacción corrupta porque a través de la aprobación de esta ley, lo que hace Pedro Sánchez es garantizarse seguir en el poder. Aunque sobre todo lo había expresado ya el propio Alberto Núñez Feijó desde Bucarest en el Congreso del Partido Popular Europeo. En el año de las elecciones europeas, Feijó busca en el Partido Popular Europeo apoyos internacionales para frenar a Pedro Sánchez y consigue el rechazo a la amnistía. Lo que también escuchó ayer, sin embargo, fueron las advertencias de Úrsula von der Leyen a simpatizar o asociarse con los partidos de extrema derecha David Junquera. A pesar de que lo de la Comisión de Venecia no salió exactamente como querían, en el PP esperan que Bruselas sirva de valladar contra la amnistía. Una mayoría creciente de españoles ven en el Partido Popular y en las instituciones europeas la garantía para parar estos despropósitos. El líder popular le recuerda, por si acaso, a sus colegas europeos que la amnistía golpea directamente el corazón de la Unión. Va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea. Sus argumentos han calado en el presidente del PP europeo que va con todo contra Pedro Sánchez. Sánchez es becoming the puppet of Puigdemont. Dice Manfred Weber que Sánchez se está convirtiendo en la marioneta de Puigdemont y que siente vergüenza del propio Sánchez y de los socialistas españoles. La que no ha dicho nada al respecto es Úrsula von der Leyen, que sí ha dejado un mensaje por el que puede sentirse aludida a Génova tras sus pactos con Vox. La presidenta de la Comisión Europea ha alertado del desafío que suponen los nacionalistas, los populistas y los demagogos de extrema izquierda y extrema derecha que quieren destruir Europa. De la amnistía ha hablado también Mariano Rajoy que fue el presidente en los años del Prusés con esta apelación a lo que pueden hacer tanto la sociedad civil como los medios de comunicación. Yo creo que la batalla de la amnistía continúa, creo que continúa y que se puede ganar. ¿Cómo? El político cumpliendo con su obligación, los jueces cumpliendo con la suya, la sociedad civil cumpliendo con la suya y los medios de comunicación cumpliendo con la suya. No sabemos al final qué es lo que puede ocurrir, pero sin duda alguna habrá que hacer todo lo que se pueda para evitar que el disparate quede consagrado para siempre. La amnistía es el gran asunto político en este 8 de marzo en el que las manifestaciones feministas volverán a reclamar igualdad esta tarde. En el abierto les daremos más detalles de la encuesta de 40DB por el 8M que publicamos hoy en la serie en el país. Y que apunta que una de cada cuatro mujeres jóvenes afirma haber sufrido agresiones sexuales, que la mayoría de los chicos no ve machismo en la sociedad y que el 20% de la población española piensa que debe ser la mujer la que renuncia a su carrera profesional para cuidar de sus hijos. Han pasado ya varios años de la gran irrupción de la reivindicación feminista en este país y han pasado varios meses de algunas leyes que se proponían avanzar en la igualdad. Mario Lalaurido, buenos días. Buenos días, Ángel. Pero es evidente que quedan asuntos pendientes en el desarrollo, por ejemplo, de la ley del aborto y también de la polémica ley del solo si es sí. Sí, seguimos prácticamente igual. Un año después de la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto, las interrupciones del embarazo siguen derivándose a las clínicas privadas concertadas, a pesar de que la norma establece que deben realizarse en la sanidad pública. Además, faltan los registros de objetores para que los hospitales se garanticen el servicio, se organicen y todavía hay mujeres que tienen que desplazarse a otras ciudades o comunidades autónomas. En cuanto a la ley del solo si es sí, siguen sin ponerse en marcha los centros de crisis 24 horas para la atención de la violencia sexual. Solo han abierto tres de los 50 y a punto hemos estado de perder la financiación de los fondos europeos. Las víctimas aún no disponen del acceso a la justicia gratuita. Tampoco los juzgados de violencia ni la fiscalía han asumido la competencia de los delitos sexuales para poder dar una respuesta más especializada y con perspectiva de género. Seguiremos en el abierto, Mariola. Gracias. De acuerdo. En Valencia, en la ciudad de Valencia y por primera vez en mucho tiempo, el ayuntamiento no ha aprobado una declaración de apoyo al 8 de marzo por la oposición de Vox, cuyos concejales, que forman parte del gobierno de la ciudad junto al Partido Popular, salieron ayer a la calle para celebrarlo. Por eso se onda esta de plan, que viva España. Y así lo celebraron, a este son junto a un hombre que iba por cierto vestido de torero. Escribió el portavoz de Vox en redes, que así celebran su compromiso para que no prospere una moción que ellos consideran progre y sectaria. Y ya nos dijo Carbo que la lluvia se iba a quedar hasta el domingo, así que hoy más de lo mismo, Jordi, con tormentas, sobre todo en Baleares. Ahora mismo las nubes más activas están acercándose a la isla de Mallorca y Menorca. Cuidado porque algunas tormentas irán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, también en Cataluña, pero cada vez más residuales. Y en general, con este tiempo que nos acompañará hasta el domingo, la idea es que no lloverá durante muchas horas, sino que caerán chubascos intensos, pero en general de corta duración. Entre medio, pausas, incluso con momentos de sol. Y el ambiente se mantendrá frío tanto hoy como durante todo el fin de semana. Frío acentuado sobre todo por el viento, que a rato se parará con fuerza. Y mucha precaución, un fin de semana más en carreteras de montaña, ya que la nieve caerá a ratos con intensidad en todos los sistemas montañosos de la península. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast. 23 teléfonos móviles y 9 armas de fuego encontraron los agentes en la casa de Coldo García, en Alicante. Eso además del dinero en efectivo y las notas que ya está analizando la Guardia Civil, Miguel Ángel Campos. A Coldo García y a su mujer en la vivienda familiar en el municipio alicantino de Polop, les intervinieron 23 teléfonos móviles, 12 discos duros, un ordenador portátil, un pendrive, una tablet y una grabadora digital. Dispositivos de almacenaje de información que están siendo analizados ahora por los agentes. Además, la UCO encontró 9 armas de fuego en casa del asesor de Ábalos, 5 rifles, 3 escopetas y una pistola, así como los ya mencionados 24.000 euros en efectivo. Además, le fue hallada una hoja de libreta donde anotaba las percepciones en metálico, supuestamente pagadas por la trama, en remesas periódicas de 10.000 euros. Coldo García había comprado una pequeña embarcación que estaba pagando con dinero B abonado por el entramado. Al barco, el asesor de Ábalos, lo bautizó como Albatros. ¿Y en el mapa para entender el mundo? Joe Biden, en su discurso ante el Congreso sobre el Estado de la Unión, en la semana en la que ha quedado claro que se va a enfrentar a Donald Trump en las presidenciales del próximo mes de noviembre. Y ha advertido al presidente de los Estados Unidos de que son viejas las ideas, las de Trump, ha dicho. Y ha confirmado que su país construirá un muelle en Gaza para que pueda entrar ayuda humanitaria. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. 70 minutos de discurso que ha arrancado hablando de la guerra en Ucrania, exigiendo a los republicanos que aprueben el paquete de ayuda y alertando de la amenaza de Vladimir Putin. Y Putin le ha dado pie a criticar a Donald Trump, algo que de hecho ha sido recurrente esta noche. Ha denunciado, por ejemplo, el hecho de que animara a Rusia a invadir a los países europeos que no cumplen con la cuota de la OTAN. Y lo cierto es que hemos visto a un Joe Biden más candidato que presidente. Ha prometido restaurar el acceso al aborto, ha habido guiños a los sindicatos o ha abordado la crisis en la frontera. No voy a demonizar a los migrantes, ha dicho en otra clara referencia a Donald Trump. También ha anunciado la creación de un puerto temporal en Gaza para garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Y finalmente ha abordado la cuestión que está en boca de todos. La de su edad, diciendo que lo que importa no son los años que uno tenga, sino lo antiguas que sean sus ideas. Sobre Gaza, por cierto, en la SER hemos hablado con el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Filipe Lazzarini, que cree que hay una campaña para desmantelar esta agencia, la UNRRA, con el fin de despojar a los palestinos de su condición de refugiados. Y ha advertido de que Gaza cumple todos los requisitos para que se produzca allí una hambruna a gran escala. Entre las noticias para este 8M en el mundo está la que se va a producir en Irlanda, que es un país muy conservador. Los irlandeses votan hoy en referéndum. El gobierno pretende modernizar el concepto de familia, en el que hasta la Constitución nombra a las madres para resaltar que son las amas de casa. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Londres, Lucas Fon. Son dos las modificaciones de la Constitución que deberán votar hoy en Irlanda. La primera para cambiar el artículo que vincula a la familia exclusivamente al matrimonio. Y la segunda para eliminar los párrafos que afirman que las madres no pueden descuidar sus deberes en el hogar por necesidad económica. Unas modificaciones apoyadas por los principales partidos parlamentarios. Y que tratan de dejar atrás la influencia de la Iglesia Católica en la Constitución de 1937. Queremos eliminar este lenguaje anticuado y sexista en torno al papel de la mujer en el hogar y al rol de las madres en los cuidados, ha dicho esta semana el primer ministro Leo Baratkar. Las predicciones apuntan a que el sí parte con ventaja, pero la previsible baja participación y la campaña en contra de algunas organizaciones que consideran insuficientes las modificaciones, han dejado en el aire unos resultados que no se conocerán hasta mañana sábado. Y Suecia ha hecho oficial su entrada en la OTAN casi un año después de que lo hiciera Finlandia. Ha sido uno de los temas espinosos para la alianza por el veto turco y por las constantes amenazas de Vladimir Putin, Victoria García. El primer ministro sueco, Chris Tensen, lo oficializaba en una ceremonia en Washington con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. La situación de seguridad en nuestra región nunca ha sido tan seria como ahora. Desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia permanecerá como una amenaza seria en la organización atlantista en el futuro próximo y por eso Suecia ha aplicado para ser parte de la OTAN. La alianza obtiene con Suecia su socio número 32, pero también Suecia aporta a la alianza uno de los ejércitos más profesionales, mejor formados y con el armamento más moderno, con fabricación armamentística propia, además de expandir el área de la OTAN hasta toda la cornisa del Mar del Norte y las fronteras con Rusia. Y este domingo el centro derecha puede ganar las elecciones en Portugal y poner fin a casi tres legislaturas de gobiernos de izquierdas. Los sondeos pronostican que la ultraderecha será clave por primera vez y que incluso podría llegar a ser socio de gobierno. Y ahora la opinión de la directora del país, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Entre la exagerada euforia del gobierno, la retórica triunfalista de Junts y el salvaje descrédito de España por parte del PP, la ley de amnistía ha salido del horno sin cambios sustanciales, en lo esencial, a lo pactado hace un mes. Sigue la exclusión de los delitos de terrorismo, que era lo que Junts quería quitar, pues no se quita. Continúa estando en la ley, solo que ahora se remite en exclusiva a la normativa europea y no al Código Penal español. Pero es que el Código Penal español tiene ya incorporada esa directiva europea sobre el terrorismo desde el año 2019. Nada cambia, por tanto, sustancialmente en la ley ni en la posibilidad de juzgar a Pustemón. Pero Junts puede vender como un logro esa desaparición de la mención al Código Penal. El gobierno, por su parte, intentará ahora aprobar los presupuestos y echar a andar de verdad la legislatura y el PP seguirá instalado en una hipérbole muy peligrosa para la convivencia. Y así hasta las elecciones europeas de junio. Y en 10 minutos el abierto con Berra González Harbour, Elisa de la Nuez e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.